Ya sabemos por la experiencia de estos años de democracia y especialmente de esta legislatura que al Partido Socialista le cuesta muchísimo pasar de las palabras a los hechos y sin duda, si me lo permiten, el hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del Gobierno creo que va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos, que es lo que verdaderamente necesitamos para frenar esta ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde el poder político y también desde el poder mediático y el poder judicial.